Para el proceso electoral del 2 de junio del 2024, que incluye la elección de gobernador, el Instituto Nacional Electoral realizará el diseño, implementación y operación del conteo rápido para la elección en ocho entidades y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, incluida la de Tabasco, dio a conocer la presidenta del Instituto Electoral y de participación ciudadana de Tabasco, Elizabeth Nava Gutiérrez. Asevero que esperan que para las 10 de la noche se puedan tener las tendencias, recordando que el conteo rápido es un procedimiento estadístico que estima las tendencias de los resultados finales de una elección la misma noche de la jornada electoral, a partir de una muestra aleatoria y representativa de las casillas instaladas que no muestran el resultado final, pero sí un estudio de las tendencias de votos. El INE para las nueve gubernaturas, los nueve estados que entramos en gubernatura, para que ellos realicen el conteo rápido. ¿Qué es un conteo rápido? Se selecciona una muestra de las casillas para tener una estimación de quién pudiera ganar. Esto es una muestra muy pequeña con un margen de error muy pequeño, se les dan los estadísticos y se les dice que de acuerdo a una probabilidad el ganador es X o Y partido. Es muy distinto al programa de resultados preliminares, porque a diferencia del conteo rápido, que es una muestra, en el programa de resultados preliminares tenemos el conteo de todas las casillas. Ahora, recordemos que se llama resultados preliminares porque el resultado oficial lo tendríamos el miércoles siguiente cuando inicie la parte que se llama concurso, que ya con acta en mano la autoridad electoral en cada uno de los consejos distritales o posteriormente aquí a nivel estatal estaremos haciendo la sumatoria y viendo los datos de cada casilla. Recordó que el programa de resultados electorales preliminares del estado de Tabasco, Prepe, es un sistema que prevé los resultados preliminares de las elecciones federales a través de la captura y publicación de los datos plasmados por dos funcionarios de casilla en las actas de escrutinio, pero el resultado final se da con el conteo de las actas el miércoles después de la jornada electoral. Nava Gutiérrez señaló que el avance de estos mecanismos estadísticos, científicos y con bases metodológicas sólidas generan tranquilidad y certeza el día de la jornada electoral. Además, mediante esta acción, el IEPCT podrá economizar en la operación del conteo a ser operado por el INE, informó para Noticias TVT, Flor García.